Hola listos con la información meteorológica para todos nuestros amigos de noticierostelevisa.com aquí con el reporte del tiempo a detalle. Podemos ver que hay dos frentes fríos ya en nuestro país, el frente frío, el número 15, proveniente de la región de los Grandes Lagos, abarcando el Golfo de México. Hay un canal de bajas presiones también, pero altas presiones que van a estar manteniendo el tiempo seco en prácticamente todo nuestro país y toda la atención puesta a este que es el frente frío, el número 16 para la República Mexicana. Recordemos que se esperan aproximadamente 44 frentes fríos en esta temporada de otoño-invierno. El frente frío estará provocando incluso lluvias de agua nieve para las partes más altas de Baja California y de Sonora, abarcando principalmente la zona de la Rumorosa. Las precipitaciones, aunque realmente van a ser muy ligeras, también para el sureste del país, abarcando Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Se espera que en unas horas se presente un evento de surada, es decir, viento del sur, principalmente en Veracruz y en Tabasco. Hacia el noroeste del país de nuevo amanecieron con muchísimo frío. Esta mañana en Chihuahua la temperatura fue de 3 grados centígrados bajo cero. Mañana van a amanecer a los 8 grados. Juárez hoy solo llegando a los 19. Chihuahua a 28 grados. Ese descenso de temperatura y la probabilidad de lluvias para Tijuana y para Mexicali. La Paz con 25 grados. En el noreste, hoy al menos, si van a mantener condiciones secas, buen tiempo en general, ya conforme se vaya acercando el frente frío, que será aproximadamente el jueves, si van a cambiar las condiciones meteorológicas. Hoy Monterrey 27 grados centígrados, Zacatecas a los 23. Vamos a ver que Ciudad Victoria se va hasta los 30 grados. En las playas del Pacífico Mexicano, en estas vacaciones que ya se acercan, Puerto Vallarta 29 grados centígrados, Manzanillo también con 29, Pachuca en el sector del centro va a mantener 23 grados. De nuevo estamos esperando amanecer una jornada fría para todo el sector central del país. Incluso hoy hubo un banco de niebla para la Ciudad de México, que estará llegando a los 24 grados y que estará amaneciendo a los 8 grados centígrados mañana. En sureste del país, muy caluroso. La Blanca Mérida ayer llegó a los 34.5, hoy se va a los 33 grados. Campeche con algunos dulados. Algunas precipitaciones ligeras para Cancún y para Chetumal. El puerto de Veracruz, 28 grados centígrados con viento. Villahermosa con calorcito a los 32. Oaxaca con 30 grados. Y este es el pronóstico para los próximos tres días. Si usted tiene planes aquí en la Ciudad de México, mañana se continuarán siendo frías, pero días también soleados y secos. Esa fue la información meteorológica. Lo invito a que me siga en Twitter como arroba Menderrack con el tiempo a tiempo.